Aunque en el departamento de Huehuetenango no existe ningún caso de COVID-19, el área de salud de este distrito confirmó que 800 personas se encuentran en cuarentena voluntaria en sus viviendas bajo el resguardo del Ministerio de Salud. Según las autoridades, las mujeres y hombres ingresaron del extranjero de diversos países. Bueno, estas personas están en cuarentena voluntaria, son personas que están retornando de algún viaje al extranjero de cualquier país y están voluntariamente en casa guardando la cuarentena según el protocolo y las recomendaciones del Ministerio de Salud. Ellas están sanas, no tienen ningún síntoma de ninguna enfermedad y están solo siguiendo las recomendaciones, el protocolo que el Ministerio de Salud tiene para las personas que están, los guatemaltecos que están regresando de algún viaje del extranjero. Huehuetenango Cabecera, tenemos gente en Barías, en La Democracia, en Santa Bárbara, en Chantla, en Nentón, ahí es donde tenemos personas en cuarentena, en la mayoría. Esta cifra de personas en cuarentena coloca a este departamento en uno de los primeros lugares que más registran personas en cuarentena, aunque hasta el momento ninguno presenta síntomas, mientras que el temor crece en los ciudadanos ya que a diario ingresan personas provenientes de México por puntos ciegos. El personal de salud, pues de nadie es desconocimiento dónde están los puntos ciegos fronterizos y personal de salud ha estado en estos puntos ciegos haciendo evaluación de las personas de las que están pasando por ellos, tomándoles los datos, los signos vitales y especialmente la temperatura. Y además las comunidades han sido vigilantes de que cuando llega una persona a su comunidad dan aviso de manera inmediata al personal de salud. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez.